Los que se aman Los que se aman, los que se aman agradecen a cada cielo con sus lunas Embelesados en soliloquios rezan por buena fortuna Los que se aman viven presentes, noches y días son sus bienes Y cada fruto que tocan estallan mieles, se amielen Los que se aman, los que se aman son serenos, no envejecen, siempre crecen Retos y penas son camino, los que se aman no padecen Los que se aman, los que se aman Los que se aman son valientes, llevan la luz del universo Colman el aire con su abrazo, calman el mundo en su beso Los que se aman son llamarada, mentes alertas, cuerpos sabios Destilan lo imprescindible, beben del vino de su gozo Suposo, suposo, los que se aman Los que se aman son llamarada, mentes alertas, cuerpos sabios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los que se aman tumban murallas, marcan la historia, así se encuentran. Iluminados de ternura, los que se aman se transforman. Los que se aman son valientes, llevan la luz del universo. Colman el aire con su abrazo, cambian el mundo en su beso. Los que se aman son llamarada, mentes alertas, cuerpos sabios. Destilan lo imprescindible, beben del vino de su gozo, su pozo. Los que se aman. 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 Los que se aman.